¡Oh, qué bonitos juguetes de gatito! Bueno, los pondré en el agua para agrandarlos. Primero me secaré las manos. ¡Guau! ¡Cuánto han crecido! ¡Mami! ¡Oh, sí! ¡Dulzuras! ¡Vengan con mamá! ¡Oh, guau! ¡Eso es mágico! Voy a mostrarles su nueva casa. Tenemos que esquivar a papá. ¿Gatos? ¿Gatos? ¡No! ¡Titanic es una película muy chistosa! ¡Michi, michi, michi! ¡Conozcan su nueva casa! ¡Oh, yo sería una gran mamá para gatos! ¡Oh! ¡Ups! ¿Puedo construir una casa de gatos bajo mi cama? ¡Ya no necesito esto! ¡Hagamos las paredes de mi casa con estas láminas! ¡Lo clavaré con mi super taladro! Ponemos los clavos en la lámina y los atornillamos con el taladro. ¡Bien! ¡Agreguemos color a estas paredes peladas! ¡Las rociaré con azul! ¡Listo! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! ¡Qué bonita carita de gato! ¡Miau! Ponemos la platilla en la pared. ¡Genial! ¡Guau! ¡Miau! Tomamos un poco de pintura rosa. Parece un helado de fresa. ¿Qué debería pintar primero? Ok, empecemos con la oreja. Luego colorea la barbilla. ¡Ups! Se me olvidó la otra oreja. ¡Y los ojos! ¡Yay! ¡Tan rosita! Ahora saquemos la plantilla de la pared con cuidado. ¡Y la carita de gato está lisa! ¡Miau! ¡Tan linda! ¿Este agujero es seguro? ¡Auch! ¡Esas son espinas! ¡Puedo usar estas orejas de gato! ¡Gatita Roxy! ¡Miau! Pondré las orejas de gato alrededor del agujero. ¡Se ve mucho mejor! ¡Ey! ¡Miren lo que me compró papi! ¡Soy una princesa gatito! ¡Tengo una idea! ¿Qué tengo entre los dientes? ¡El cepillo de papá! ¡Le sacaré la parte de arriba! ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi cepillo? Usaré otro. ¡Yay! ¡Es justo lo que necesito! Ponemos los cepillos de dientes alrededor del agujero. Luego el pasto sintético por detrás. ¡Miau! Ahora el hueco es más seguro para mis gatitos. ¡Oh! La alfombra es suave como una almohada. ¡Ven gatito! ¡Ven a tu casita nueva! ¡Wow! ¡Es miautástico mami! ¡Tengo tanta sed! ¡Beberé el agua de este jarrón! Bueno, es mejor que nada. ¡Babí, no! ¡No lo necesito! ¿Quién me ha robado el jarrón? ¡Puedo hacer un acuario para los gatos con esto! ¡Oigan chicos! ¡Miren mi cara gigante! Necesitaré algo para decorarlo. ¡Oh! ¡Son tan hermosos! ¡Wow! Pongámoslos en el jarrón. Primero pondré las colchas con las algas en el fondo. Luego agregaré unos jarrón decorativos. ¡Perfecto! ¡Yay! ¡Me pica la oreja! ¿Tengo algo metido ahí? ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Wow! ¡Es un pez de juguete! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Qué estoy haciendo? ¡Mejor pongo al pececito en el acuario! ¿Quieres un poco de compañía, amiguito? ¡Ahora es una fiesta de peces! ¡Perfecto! ¡Mi acuario para gatos está terminado! ¡Miau! ¡Qué peces tan deliciosos! ¡Miau! ¿Qué es esta extraña cosa esponjosa? ¡Como sea! ¿Qué hacen mis peces? ¡Mmm! ¡Rico! ¡Miren mis labios de papitas, chicos! ¡Tenemos la misma boca! ¡Oh! ¡Genial! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Me comí las últimas papitas! ¡Pero tengo una idea! ¡Hagamos un juguete con el tubo de las papitas! ¡Colocamos pegamento en la base del tarro! ¡Luego pegamos el extremo de la cuerda de lana! ¡Lo paramos! ¡Y enrollamos la cuerda alrededor de todo el tubo! ¡Guau! ¡Es como una montaña rusa! ¡Cortamos un agujero con forma ovalada! ¡Luego colocamos pelotitas de colores dentro del tubo! ¡Y le ponemos la tapa! ¡Guau! ¡Hice un lindo juguete para mis gatitos! ¡Vamos a probarlo! ¡Vengan a mí, pelotitas! ¡Qué juego tan divertido! ¿Ah? ¿Ah? ¿Una cuerda? ¿De dónde salió? ¡Oh! ¡Ups! ¡Puedo hacer un poste para que los gatos se rasquen! Primero colocamos el tubo sobre una base de madera. Luego hacemos un lazo con la cuerda. ¡Y lo pasamos por todo el tubo! ¡Inscríbete en mis próximas clases de manualidades! ¡Guau! ¡Es tan bello! ¡Por último, una bonita pelota mullida! ¡Pum! ¡La ponemos en la parte más alta del tubo! ¡Mi poste de rascado para gatos está listo! ¡Yay! ¿Ah? ¡Qué agujero más feo! ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! ¡Vamos a cubrirlo con un nuevo dispositivo láser para gatos! ¡Asombroso! ¡Mmm! ¡Puedo hacer un gato con esto! ¡Solo hay que agregarle unos ojos y unas lindas orejitas! ¡Oh! ¡Qué lindo gatito láser! ¡Miau! ¿Qué es eso? ¿A dónde te fuiste? ¡Guau! ¡Qué cosa tan enorme! ¡Quiero treparla! ¡Ey! ¡Miau! ¡Me cansaste! ¡Guau! ¡Tan rascable! ¡Ah! ¡Qué es eso! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Pero! ¿Cómo? ¡Un momento! ¡Yo no soy un gato! ¡Ja! ¡Esto es un gato! ¡Necesitaré que me ayudes! ¡No hay problema, señor tigre! ¡Vamos a pintarte de dorado con el aerosol mágico! ¡Guau! ¿Te gusta, amiguito? ¡Genial! ¡Soy un tigre de oro! ¡Te esconderemos debajo de este tazón, señor tigre! ¡Bien! ¡Guau! ¡Hice un gran soporte para el tazón de mis gatitos! ¡Lo llenaré con su alimento favorito! ¡Fantástico! ¡Veamos fotos de gatitos! ¡Oh! ¡Mi cielo! ¡Mi dulce gatito! ¡Ah! ¿Cómo hice eso? ¡Guau! ¡Una cara de gatito impresa! ¡Tengo una gran idea! Ponemos la carita sobre la mesa. ¿Estás lista, pistola de pegamento? ¡Manos a la obra! ¡Cubramos la carita del gato con pegamento! ¡Guau! ¡Parece gelatina! ¡Hola! ¡Mi carita gelatinosa! ¡Gracias, pistola! Ahora tomemos un trozo de vitela. Debe ir sobre la cara del gatito. Tengo que presionarlo con algo. ¡Puedo usar esta madera! ¡Buena idea! ¡Uno, dos, tres! ¡Guau! ¡Hice un rodillo! ¡Vamos a probarlo! Amasamos la cara del gatito como una pizza. Ok, veamos el resultado. Quitamos el papel con cuidado. ¡Guau! ¡Mi gatito quedó impreso en el pegamento! Ok, vamos a levantarte de la mesa. ¡Guau! ¡Mi gatito es tan brillante! ¡Un pequeño truco de magia! ¡Yay! ¡Qué bonito collar para gatos! ¡Tan bello! ¡Este collar es tan neotástico! ¡Gracias, mami! ¡Muy bien! ¡Veamos qué hay por dentro! ¡Oh! ¡Guau! ¡Cuántos ositos de peluche! ¿Pero cómo puedo arreglar esto? ¡Tengo una idea! Pondré el cajón en el suelo. Lo cubriré con una alfombra de lana rosa. Luego agregamos una linda almohada de estrella y una pelota de juguete. ¡Genial! ¡Oh! ¡Guau! ¡Mi gatito dormirá muy bien en esta cama tan suave! ¡Vamos a ponerte en el cuarto para gatitos! ¡Oh! ¡Disfrútalo, dormilón! ¡Agreguemos algunos juguetes! ¡Un roly-polly! ¡Genial! ¡Y un zonajero para gatos! ¡Yay! ¡Guau! ¡Oh, papá! Necesito tomar esta botella sin que papá se dé cuenta. ¿Pero qué? ¡Hagamos un comedero de gatos! Primero quitamos el fondo de la botella. Luego la apoyamos en el suelo. Necesito una cuerda. Puedo usar una de las bandas elásticas de mis calzones. ¡Auch! ¡Sí! ¡Esto servirá! Ponemos la bandita elástica en el fondo de la botella. Y la pegamos con la pistola de pegamento. ¡Impresionante! Luego la pegaré a la botella dada vuelta. ¡Ring, ring! ¡Y agregaré una bolita peluda a la cuerda! ¡La colgaré en la pared! ¡Fantástico! Luego ponemos la comida dentro de la botella. ¡Guau! ¡Mi comedero de gatos está listo! ¡Probémoslo! ¡Ring! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Yay! ¡Oh! ¡Detente! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Auch! ¡Un cojín! ¡Haré un columpio para mis gatitos! ¡Para eso necesitaré mis mallas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Ah! ¡Me las pagarán! ¡Es hora de usar mis tijeras! ¡Cortemos las medias por la mitad! ¡Genial! ¡Hay que cortar cada una de las piernas de las mallas! Luego tomamos las piezas cortadas por la mitad y las cruzamos. Ponemos el cojín en el centro. Por último se atan las piezas entre sí. ¡Guau! ¡Mi columpio para gatos está listo! ¡Probémoslo con mi gatito de juguete! ¡Oh! ¡Yay! ¡Papi, no! ¿A dónde me llevarán estos trozos de papel? ¡Oh, no! ¡Papá está limpiando! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Los viernes de limpieza son mi día favorito! ¡Adiós basura! ¡Ya no eres mi problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, papi! ¡Tomaré prestada esta cubeta! ¡Espero no te enojes! ¡Te tengo! ¡Le cortaré un agujero con mi cúter! ¡Genial! ¡Ya! ¡Mis lecciones de karate no fueran en vano! ¡Guau! ¡Es una entrada para la casita de gatos! ¿Ah? ¿Ositos de peluche? ¿Me extrañaron, amigos? ¡Necesitaré a que me ayuden! ¿Listos para un suave aterrizaje? ¡A volar! Hagamos un tapete para mi casita de gatos. Primero hay que colocar pegamento sobre este pedazo de césped. ¡Guau! Este pegamento gelatinoso está fascinante. Luego ponemos el primer osito en el centro. ¡Y el resto de los peluches se colocan alrededor! ¡Yay! ¡La alfombra de oso está lista! ¡La posicionamos en el fondo de la cubeta! ¡Oh! ¡Es tan cómoda! ¡El taladro está listo para la acción! ¡Manos a la obra! ¡Hacemos agujeros alrededor del borde superior! ¡Brum! ¡Brum! ¡Sí! ¡Misión cumplida! Luego pasamos la cuerda por el agujero y la sacamos por el hoyo del lado opuesto. ¡Hay que hacer lo mismo con el resto de los agujeros! ¡Qué bonito techo! Por último, hacemos un lazo para atar el extremo de la cuerda. ¡Me salió mejor que cuando ato mis cordones! ¡Guau! ¡Este techo es tan resistente! ¡La casita para gatos está linda! ¡Espectacular! ¡Guau! ¡Esta casa está maravillosa! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Te atrapé! ¡Qué sabroso! ¡Meau! ¡Oye! ¡No te vayas volando! ¡Espera! ¡Meau! ¿Qué son esas extrañas bolas giratorias? ¡Ahí está mi comida flotante! ¡Te atrapé! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Ja ja! ¡Te atrapé! ¡Guau! ¡Mi casa para gatos está lista! ¡Es muy bonita! ¡Ja ja ja! ¡Y el toque final! ¡La la la! ¡Oye! ¡Ups! ¡Perdona papá! ¿Qué está pasando? ¡Roxy! ¡Devuelve la cortina! ¡Bien! ¡Jolguémosla en la casa de los gatos! ¡Asombroso! ¡La cortina hace de puerta! ¡Yay! ¡Ahora mi casa secreta para gatos está definitivamente lista! ¡Los adoro, mis tesoritos! ¡Ahora veamos qué hay dentro! ¡Guau! ¡Luz hermoso! ¡Oye, mírenme! ¡Estoy en mi mini casita! ¡Si te gusta, escríbeme en los comentarios! ¡Espera! ¡No te mostré mi comida flotante! ¡Miau! ¡¿Quiénes son? ¡Y por qué hay tantos de ustedes! ¡Guau! ¡Oye! ¡Has regresado! ¡Mírenme! ¡Estoy detrás del acuario! ¡Hay un montón de peces ahí dentro! ¡Me ayudan a pescarlos! ¡Pero no le digan a mi mami! ¿Está bien? ¡Michi, michi, 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 michi! ¡Oh, oh! ¡Ya me voy, mami! ¡Me siento tan bonita con este collar! ¿Todo eso es para mí? ¡Miau! ¿Quién anda ahí? ¡Miau! ¿Qué es eso? ¡Miau! ¡Tengo mucha sed! ¡Trátame ahí, mami! ¡Oh, eres tan bonita! Nadie te encontrará en la casita secreta para gatitos. ¡Roxy! ¡Oh, no! ¡Oye, Roxy! Estaba pensando que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es un gato? ¡Hola, papi! Por favor, permíteme quedarme con mis gatos. ¡Ya te he dicho que soy alérgico a los gatos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero es tan bonito! ¿Te parece? ¡Mira esa dulce carita! ¡Sí! ¡Ok! ¿Pueden quedarse? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Sí! ¡No sabe lo que le espera! ¡Rápido, rápido! ¡Extiende el dedo, cariño! ¡No lo muevas, eh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Mira la sorpresa que te preparamos! ¡Una colita peluda y mi dedo marrón! ¡Aguarden! ¡Ah! ¡Me van a dar un perro! ¡Ah! Creo que no entendió la broma. Deberás hacerte cargo si te lo quieres quedar. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ya tengo los dispositivos para cuidarlo! Grace, no soy un perro cualquiera. Soy muy exigente. ¡Ew! ¡Tienes las patas sucias! ¡Debo limpiarlas! ¡Con esto podré transportarte más fácil! ¡No te preocupes! ¡Me ocuparé de ti! ¡Gorra de baño! No bromees, luzco ridículo. No arruines mi reputación. Vamos a limpiar esas patitas embarradas. Ah, creo que no entro. Gracias, igual. ¡Ay, no! Eres demasiado grande para el lavabo. ¡Oh! ¡Por suerte tengo el dispositivo perfecto! ¡Lo encontré! El limpiador de patas. Es como una lavadora, pero para patas. Simplemente hay que verte agua adentro para limpiar tus patitas. Ah, ¿qué clase de brujería es esa? ¡Mis pobres patitas! ¡Oh! ¡No duele! De hecho, es como un masaje. ¡Una patita limpia! ¡Fue muy fácil! Ahora falta el resto. ¿Cuánta suciedad tenía? ¡Ugh! Estaba muy sucio. ¡Ugh! Ahora entiendo por qué hay que cambiar el agua cada vez. ¡Súper fácil! Seguimos lim... ¿Rocky? ¿Dónde te has...? ¡Aquí estoy! Es muy cansador ser tan genial. Ahora necesitaré un dispositivo para limpiar el sofá. ¡Última uña! ¡Lucen asombrosas! ¡Tan prolijas! ¡Mmm! ¡Fue una muy buena compra! ¡Ajá! ¡Se me ocurre algo! ¡Pedicura para perros! ¡Basta, humana! ¡Soñaba que comía un hueso! ¡Tu turno! ¿Ahora qué? ¡Nope! ¡Nope! ¡Mis patas de artista! ¡Ni loco! ¿Cómo puedo mantenerlo distraído? Seguro que tengo algún dispositivo para eso. ¡Mmm! Esta plancha de silicona servirá. Estimula los sentidos. Solo debo cubrirla con algo rico para que Rocky pueda lamer. ¡Crema batida! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Más rica que la mantequilla de maní! ¡Ah, sí! Está distraído. Seguro dejará que le pinte las uñas. ¡Ja, ja! ¡Necesito algo para mantener! Quizás esto sea útil. ¡Sí! ¡Oye, Rocky! ¡Ah, este sombrero! Aquí tienes tu crema. Puedes comer. Demasiado rica para ser cierto. Seguro que es una trampa. ¡Manos a la obra! ¡Delicioso! Espero que mis uñas queden bien. ¡Oh, quedarán preciosas! ¡Oye, una última lamida! Mira, nuestras uñas lucen fantásticas. Ok. ¿Pero qué? ¡Mi sombrero! ¡Huele bien! ¿Crema batida? ¡Mmm, qué rico! Creo que debería abrir una guardería para perros. Me iría muy bien. ¿Pero qué? ¡Ew! ¿Y estos pelos? ¿De dónde salieron? ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Están por todos lados! ¡Ew, Rocky! Tendré que cepillar tu pelaje. ¿A mí? ¿Has visto tu cabello? ¡Ja, ja, ja! Esto es para gatos. No importa. Probemos. No te muevas, Rocky. ¡No funciona! ¡Estoy llena de pelos! ¡Ah! ¡Bua! Probemos otro dispositivo. Espero que este sirva. ¡Mmm, sí! Esto sí me gusta. Este cepillo es mucho mejor que esa lengua. ¡Cuántos pelos! Este dispositivo es muy bueno. ¡Ah! ¡Ah! Acá no se tira nada. Todo se recicla. ¡Mira! ¡Toma tu sombrero de piel! ¿Reciclaste pelo? ¡Mah! ¡Está humano! ¡También me hice uno! ¡Son igualitos! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Ah! ¡Oh! ¿Eso es un sombrero de piel? ¡Llegó la hora del spa! ¡Te compré una bata! ¡Genial! ¡Me gusta el spa! ¿No es asombrosa? ¡Igual a la mía! ¡Luzco relajado! ¡Y mi baño de burbujas! ¡Mira! ¡Tengo un masajeador! ¡Es muy relajante! ¡Mi piel está más suave! ¡Te toca a ti, Rocky! ¿Ah? ¿Masaje de patas? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Estoy en el paraíso! ¡Ah! ¡Es tan placentero! ¡Guau! ¡Te veo muy relajado! ¡También quiero un masaje! ¡Tu turno! ¡Ok! ¡Soy todo un profesional! ¡Lindo! ¡Un poco a la derecha! ¡Relájate! ¡Si duele es porque está haciendo efecto! ¡Mmm! ¿Qué estará? ¡Oh! 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 ¡Lusen tan adorado! ¡Lusen tan adorables! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy aburrido! ¡Rocky! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Pero te falta un atuendo! ¡Genial! ¡Paseo más nuevo atuendo! ¡Es un gran día! ¿Te parece que este color combina con mis ojos? ¡Bien! ¡Estamos combinados! ¡Probemos tus nuevos zapatos! ¡Te protegerán las patas y las mantendrán limpias! ¡Ponemos las patas adentro y nos ajustamos! ¡Ah! ¡Zapatos nuevos! ¡Mis zapatos son iguales a los tuyos! ¡Oh! ¡Somos adorables! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Rocky! ¡Te compré unas balocinas! ¡Rocky! ¡Oye Grace! ¡Mira lo que encontré! ¡Ay no! ¡Mi almohadón preferido! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Este almohadón estimula los sentidos! ¡Esconderé unas golosinas bajo las zanahorias para que las busques! ¡Qué divertido Grace! ¡Adoro excavar! ¿Dónde están mis golosinas? ¡Las encontré! ¡Qué rico! ¡Estúpidas zanahorias! ¡Bien! ¡Lo arreglé! ¡Mira Rocky! ¿Ah? ¿Rocky? ¡Holys! ¡Encontré más zanahorias! ¡Ay! ¡Ay no Rocky! ¡Mmm! ¡Agua saborizada! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡No bebas el retrete! ¡Te conseguiré algo mejor! ¡Te compraré un dispositivo muy especial! ¡Nope! ¡Nope! ¡Compra! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Firme aquí por favor! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira lo que te compré! ¡Y es azul! ¡Adoro el color azul! ¡Probémoslo! ¡Mmm! ¡Creo que esto va aquí! ¡Sí! ¡Lo llenamos con agua! ¡Ay Rocky! ¡Creo que te encantará! ¿Cuánta agua lleva? ¿Lo encendemos? ¡Funciona! ¡Guau! ¡Un bebedero para mi mejor amigo! ¡Ah! ¡Demasiado sofisticado! ¡No, gracias! ¿Qué? ¡Ven aquí, Rocky! ¡Rocky! ¡No será sofisticado, pero es deliciosa! ¡Otra vez no! Oye, Rocky, jugamos a algo, ¿eh? ¿Otra vez ese juego? ¡Cielos, no! Bueno. ¿Y esto? ¡Te encanta atrapar el balón! ¡Aburrido! ¡Prefiero dormir! ¡Oh, está bien! ¡Probemos algo más divertido! ¡Juguemos al tres en raya! ¡Te encantará, Rocky! ¡Es muy fácil! ¡Tú eres las X y yo los Cielos! ¡Qué sabroso! ¡Adelante, elige tu golos bien! ¡Elegiré este! ¡Ok! ¡Qué competitivo! ¡Yo elijo este! ¡Estás jugando con fuego! ¡Aquí! ¡Creo que iré con este! ¡Me dejaste ganar! ¡Debería haberme lo imaginado! ¡Qué humana más rara! ¡Ganaste! ¡Toma tu medalla, campeón! ¡Admitámoslo! ¡Me divertí y ahora soy un campeón! ¡Sí! Cariño, has cuidado tan bien al perro que... ¡Te... ¡Conseguimos un conejo! ¡Sí! ¡Siempre quise un conejo! ¡Muchas gracias! ¡Lo cuidaré muy bien! ¡Oh! ¡Te llamaré señor conejito! ¡Eres tan suave! ¡Ay no! ¿Dónde estoy? ¡No soy señor conejito! ¡Me llamo Leticia! ¡Ayuda! ¡Tengo el juego perfecto para ti! ¡Sabía que algún día me sería útil! ¡Unos túneles para señor conejito! ¡Se pueden alargar! ¡Si los conecto, tendré uno más grande! ¡Puedo hacer mi propio laderito con juguetes! ¡Le encantará! ¡A jugar señor conejito! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Un laberinto gigante! ¡Ah! ¡Respira! ¿Qué? ¡Esta no me pinta! ¡Soy hembra! ¡Oh! ¡Quieres elegir estos colores horribles! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Qué asustado! ¡Quien sale aquí siempre debe ver una salida! ¡Un poco de aire! ¡Debo seguir! ¡Creo que ya me ha visto este valor! ¡Por aquí señor conejito! ¡Oh! ¡Eres tan inteligente! ¡Qué bien! ¡Auch! ¡El estrés me relaja los intestinos! ¡Perdón! ¡Hola conejito! ¿Qué son todas estas pelotitas? ¿La comida de Rocky? ¡Ah! ¡Ah! ¡No es comida! ¡Rocky no! ¡Ah! ¿Cambiaste mi comida? ¡Sabe raro! ¡No Rocky! ¡No puedes comer eso! ¡Debo limpiarlo ahora mismo! ¡Por suerte tengo un dispositivo especial! ¡Espérame aquí Rocky! ¡Oh! 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 ¡No quiero tocar eso con las manos! ¡Oh! ¡Mejor usa los pies! ¡Izquierda y derecha! ¡Zapatos de trapeador! ¡Lucen increíbles! ¡Asombroso! ¡A bailar! ¡Bailaré hasta que el piso quede súper limpio! ¡Wiii! ¡Es mucho más fácil con estos zapatos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Que no! ¡Auch! ¡Ah! ¡Ew! ¡Eso dolió! ¡Y huele horrible! ¡Ah! ¡No es gracioso! ¡Oh! ¡Señor conejito! ¡Eres tan lindo! ¡Ah! ¡Eres tan buena! ¡Y estos mismos me encantan! ¡Puedes llamarme señor! ¡Rocky! ¡Oh! ¡Antes me acariciabas así a mí! ¡Mmm! ¡Ven Rocky! ¿Yo? ¿Segura? ¿Cuánto te extraño? ¡Tengo suficiente amor para los dos! ¡Cielos! ¡Cómo me gustan esos mimos! ¡Te amo! ¡Y yo los amo a los dos! ¡Meow! ¡Qué es esa luz! ¡Es tan brillante! ¿Crees que hay golosinas detrás? ¡Sal de mí! ¡Sigue empujando! ¡Ya la has oído! ¡Empuja! ¡Lo estoy! ¡Ya casi está! ¡La tengo! ¡Es preciosa! ¡Y bastante peluda y con la nariz rosada! ¡Mira! ¡Es tan linda! ¡Soy mamá! ¿Conoces a tu gatita? Espera. Necesito oxígeno. ¡Oh no! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¿De verdad? ¡Meow! ¡Meow! ¡Te tengo! ¡Basura! ¡Oh no! ¡Meow! ¡También se ve a basura! ¡Uf! 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 ¿Quién es usted? ¡He dicho que vengas conmigo si quieres vivir! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Si tú lo dices! ¡Esto está asqueroso! ¡Eso es un gatito bebé! ¡Qué aspecto tiene! ¡Qué mono eres! ¡Oh no! ¡Tenemos que ir al veterinario! ¡Necesito un médico! ¡Sí! ¿Lo ven? Espera un segundo. ¿Se suponía que iba a pasar eso? ¡No! ¡Esto es más importante! ¡Lo sé! Ponla justo aquí. ¡Está bien, gatito! Tengo esto. Sí, muy interesante. Sudor. ¿Va a estar bien? ¡Atrás, por favor! ¡Choque eléctrico administrado! ¿Funciona? Sigo esperando el latido. ¡Mira! ¡Estás bien, pequeño! ¡La has salvado, doctor! ¡Qué alivio! ¡Vamos! ¡Vas a tener una buena vida! ¡Eso implica hierba gatera, tal vez! ¿Necesitas pastillas? ¿Qué estás haciendo? ¡Un horror! ¿Qué? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ok! Dale estas vitaminas y estará muy bien. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Puedo dormir ahora? ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Meow! ¿Qué ha sido eso? ¡Te olvidaste de mí! ¡Mira, Kathy! ¡Saluda a tu nuevo hogar! ¡Hola! ¿Eso es un gato? ¡No me lo puedo creer! ¡Déjame cargarla! ¡Eres tan mora! ¡Te quiero, hermana! ¿En serio? ¡Es suficiente! ¡Ese es en realidad mi gato! ¡Este del camino, gente! ¡Nuevo conductor pasando! ¡Esto va a ser más difícil de lo que pensaba! ¡Ey! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Basta! ¡Dame mi gato! ¡Vale! ¡Apestas! ¡Necesitas un baño! ¡No me estoy mojando, ¿verdad? ¡Qué bien huele! ¿En serio, Chloe? ¡Ups! ¡Objetivo equivocado! ¿Qué te parece, gatito? ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Prepárate para tener mascotas! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Este gatito está a punto de limpiarse! ¡Las orejas primero! ¿Ya se cosquilla? ¡Mira a estas pequeñas judías! ¡Qué adorables! ¡Eso es genial! ¡Sigue haciéndolo! ¡Wow! ¡Parece divertido! ¡Le va a encantar! ¡Oh, sí! ¡No pares! ¡Estoy durmiendo para siempre! ¡Mira quién está limpio! ¡Eres un gatito perfecto! ¿Chloe? ¿Qué estás haciendo? ¡Solo lo estoy probando! ¡Funciona! ¿Son plantas? ¡Algo huele mal! ¡Din, din, din! ¿Quién haría algo así? ¡Parece obra de un gatito! ¿Tienes algo que decir en su defensa? ¡Meow! ¿Quién va a limpiar esto? ¡Meow! ¡Por favor, no te enfades! ¡Solo soy un bebé! ¡Parece mis ojos! ¡No puedo enfadarme con esos! ¡Solo por esta vez! ¡Te quiero mucho, Chloe! ¡Yo también te quiero, gatito! ¡Lo limpiaré yo misma! ¡Ven aquí! ¡No volveré a enfadarme! ¡Intentemos algo! ¡Saluda a tu caja de arena! ¿Lo ves? ¡Vamos! ¡Ocúpate de tus asuntos! ¡Meow! ¿Qué es esto? ¿La playa? ¡No puede ser! ¡No lo hará! ¡Lo sé! ¡Solo haría esto por mi gatito! ¡Qué asco! ¡No! ¡Todavía está caliente! ¿Por qué no usé guantes para esto? ¡Ahora ya sabes lo que tienes que hacer! ¿Lo ves? ¡Entra! ¡Demasiado para eso! ¡Lo siento, Chloe! ¡Tienes un... ¿Interrumpo? ¡Hay algo muy malo en esta foto! ¿Ves? ¡Así es como... ¡Oh, oh! ¡No sé qué decir! ¡Stella! ¡Estupendo! ¡Está bien, gatito! ¡Cualquier cosa por esa nariz! ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Tengo que hacerlo! ¡Ven rápido! ¡El autobús se va! ¡Oh, cielo! ¿De verdad vas a dejarme sola? ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Chloe! ¡Usa esto! ¡Es una cámara! ¡Dame esa cosa! ¿Ya está en marcha? ¡Aquí tienes, Kiki! ¿Estás segura? ¡Te estaremos vigilando desde la escuela! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Veimos! ¡Sí, una buena chica! ¡Los humanos tienen demasiadas cosas! ¡Miau! ¡Qué mimoso! ¡Enviemos algunos correos electrónicos! ¡Vaya! ¿Esto es YouTube? ¡Es mi tipo de entretenimiento! ¡Me pregunto cómo estará mi amigo! ¡Ey! ¡Cuánto tiempo sin Miau! ¡Estás en casa! ¿Qué ha explotado aquí? ¡Oh, gatitos! ¡Ven aquí! Esto es simplemente inaceptable. Muy travieso. ¿A dónde se fue? ¡Oh, no! ¡Allí! ¡Es demasiado rápida! ¡Gato travieso! Bueno, tenemos que limpiar este desastre. ¡Miau! ¡Qué bonito! ¡Stella! ¡No te lo vas a creer! ¡Los gatitos son tendencias en TikTok! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Gatito! ¡Necesito estar despierto para esto! ¡Miau! ¡Dos chicas y un gato arrasan en las redes sociales! ¡Miren esto! ¡Todo gira en torno a los gatos! ¡Gatos! ¡Gatos! ¡Estos dedos son buenos! ¡Ah! ¡Creo que tienes hambre! ¿Te gusta la leche, señorita? ¡No lo sé! ¿Por qué no comes? ¿Somos quisquillosos? ¡Tengo una idea! ¿Hay algún gato hambriento aquí? ¡Te tengo cubierto! ¡Miau! ¡Mami! ¿De verdad eres tú? ¡Es lo más cerca que voy a estar! ¡El almuerzo está servido! ¡Miau! ¡Esta cosa no está tan mal! ¡Estoy en ello! ¡Esto está funcionando! ¡Ey! ¿Dónde está la leche? ¡No importa! ¿Necesitas un poco? ¡Es tu turno! ¡Disfruta! ¡Buena chica! ¡He estado esperando este episodio! ¡Oh, no! ¿Noticias de última hora? ¡Noticias de última hora! Hoy hablamos de una mujer que encontró a su gato perdido en TikTok. ¡Podría ser! ¡De ninguna manera! ¡Cuéntanos su historia! ¡Solo quiero encontrar a mi gato! ¡Devuélvanmela! ¡Llevaba un sombrero y bailaba! ¡Pero ella me pertenece! Si tienes alguna información sobre este gato, llame a este número. ¿Es el mismo gato? ¿Deberíamos? ¡Ese es nuestro gato! ¿Qué es ese jaleo? ¡Necesitamos llamarla! ¡No quiero! ¡Ella es mía! ¡Pero tenemos que hacerlo! ¡A veces te odio! ¡Esto es la puerta! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¿Tienes a mi gato? ¡Qué miedo! ¡Es solo el resplandor! ¿Lo ves? ¡Hola! Soy yo. ¿De las noticias? ¡Bien! ¡Cuida de ella! ¡Le encantan los mimos! ¡Sí, claro! ¡Es muy pequeña! ¡Muy mona! ¡Es hora de dejarlo ir! ¡Gracias! ¡Espera! ¡No puedo! ¿Era tan difícil? ¡Nuestro gatito se ha ido para siempre! ¡Oh! ¿Qué? ¡Todas sus cosas! ¡Es demasiado triste! ¡Estoy muy deprimida! ¡Yo también! ¡El teléfono! ¿Quién es? ¿La señora de los gatos? ¡Qué demonios! ¡Ahora eres mía, gatita! ¡Con una sonrisa me vas a hacer muy popular! ¡Ahora baila! ¡Baila! ¡Hola! ¡Abre! ¡No esperaba a nadie! ¡Ahora vuelvo! ¡Hola! ¡Te ha tocado la lotería! ¡El premio gordo! ¡Vas a ser rica! ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Solo tienes que firmar esto! ¿Eso es todo? ¡Voy por ti, gatito! ¡Es hora de volver a casa! ¡Mau! ¡Ayúdenme! ¡Vámonos de aquí! ¡Y listo! ¡Espera su dinero en dos días laborables! ¿Dos días? ¡Qué fastidio! ¿Qué es esto? ¿Se llevaron a ese gato? ¡Estaré arruinada y seré impopular para siempre! ¡Porque yo! ¡Gracias por salvarme, Pam! ¡Te quedas con nosotros para siempre! ¡Esta es tu casa! ¡Miau! ¡El hogar es donde están los colosinos para gatos! ¡Papá, por favor! ¡Puedo tener un gato! ¡Por favor! ¡Tenemos un gato en casa! ¡Oh! ¿En serio? ¡Mira esta lindura! ¡Pero esto es solo un juguete! ¡Vaya! ¡Ojalá fuese real! De todos modos, vamos a darte un baño ¡Oh! ¡Estás viva! ¡Los gatos odian el agua, niña! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Gracias! ¿Acaso hay un gato aquí? ¿Un gato? No, papá, solo estaba jugando con mi muñeco Papá no tiene por qué saber Tú te quedarás conmigo Espera aquí, te construiré una casa Comencemos Adiós, juguetes, necesito espacio para Queen Ya no te necesito Adiós Será como un castillo Y por supuesto, tiene que ser rosa Última brocha y... ¡Hecho! Me pregunto qué piso le gustaría a la gatita Este pasto para mascotas será perfecto ¡Perfecto para ella! ¡Oh! Mis dispositivos están aquí ¡Gracias! ¡La entrega! A los gatos les gustan las cajas ¡Reciclemos! Yo vi unas ideas en cinco minutos para esto Ella debe ver todo desde su casa Es necesaria una ventana ¡Perfecto! Ahora juntaré las cajas para hacerle muchas habitaciones Tendrá habitaciones nuevas y confortables La gata adora los espacios acogedores ¡Oh sí! Queenie necesitará una alfombra Y por supuesto, píntala para que se vea impresionante Este marco de puerta será perfecto ¡Oh! ¡Se ve tan lindo! ¡Guau! El rosa es mi favorito ¡Tienes un gusto excelente! ¿Qué más? ¡Oh! Calcomanías de gatos Para que no se sienta sola Amigos preciosos por todo el túnel ¿Cómo sería tener lindas calcomanías de humanos por toda mi habitación? A papi le encantaría Es una pena que no pueda enterarse ¿Ves? Un lugar perfecto para ella ¡Uh! Oh, después necesitará otra fortaleza ¡Guau! ¡Auch! Agua gasificada para esta reina ¡Sí, sí! Es tan fácil de instalar ¡Y listo! ¡Yay! ¿Dónde podría poner la fuente? ¡Oh! ¡Ya sé! A los gatos les encanta trepar Y se verá pintoresca Un estante duradero Un lugar perfecto Enciéndete ¡Guau! Es una verdadera fuente Pero para beber ¡Oh! A ella le encantará Hay que agregar más decoraciones Tan esponjoso En caso de que alguien no sepa que la fuente es para beber ¡Es tan fresquita! ¿Quién es? Nunca tenemos visitas O la entrega de comida para gatos No tenemos un gato ¡Es para mí! Tal vez sea para este gato Lo siento, no necesitamos comida para gatos ¡Adiós! Pero, pero ustedes lo ordenaron ¡Adiós! ¿Creéis comida para gatos? ¿En serio? ¡Oh! Espero que no se haya ido ¡Espera! ¡Es hora de hacer un palo rascador! Un poste sobre una base de madera ¡Qué pesado! Pero a Queenie le gustará Construiré el mejor juguete del mundo Hay que pasar la cuerda alrededor del poste Asegúrate de que esté apretado Pintado Y ponle un cascabel ¡Ah, sí! ¡Listo! ¡Ah! ¡El juguete más lindo y divertido! ¡A Queenie le encantará! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo siento, papá! ¡Ah! Veo una cama para ti, Queenie Estas mallas combinan y además son elásticas Vamos a hacerles un pequeño corte Estoy segura de que soportará a Queenie Cuatro partes Ahora pon la almohada Ata las medias Y... ¡Una hamaca perfecta! ¡Lista para ser usada! ¡Cuélgala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Un nuevo amigo para Queenie! ¡Y es tan confortable! ¡Oh! ¡Bah! ¡Que huele así! ¡Ugh! ¡Eh! ¡Huele espantoso! ¡Debería estar refrigerado! ¡Por suerte tengo esto! ¡Un mini refrigerador! Era para guardar refrescos y bocadillos Las luces son impresionantes Pero la comida la necesita más Así que ustedes van aquí Y... Unas plantas también Como un rincón de la cocina ¡Oh! ¡Soy tan buena haciendo esto! ¡Oye! ¡Meow! ¡Queenie! ¡Ven a mimarme! Te haré un televisor ¡Oh! Tengo una gran idea Te crearé un televisor Con cartón Un lindo cartón rosita Haré un marco para el iPad Por supuesto Las calcomanías no pueden faltar ¿Ves? Se juntan Y... ¡Listo! Aquí tendremos algunas noches de cine Esta puede ser la sala de estar Ahora... Esto... ¡Yay! ¡Tu nueva pluma de juguete! Perfecta para el cuarto de televisión ¿Última calcomanía? ¡Ay! ¡Qué buen sofá! Ahora veamos cómo funciona la arena para gatos Entonces... Los líquidos se vuelven sólidos Y con una palita plástica... No, con este dispositivo especial Lo retiramos Agita, agita, agita Y arrójalo hasta la bolsa ¡Uf! La peor parte Saca la bolsa y tírala a la basura Realmente te amo, Queenie Menos mal que alguien hace estos aparatos ¡Hecho! Sigamos adelante ¡Oh! ¡Dulces, dulces golosinas! ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Un frasco! Puedo hacer algo con esto Los dulces pueden esperar Necesito un poco de agua Estoy segura de que se verá genial Los acuarios son increíbles Piedras decorativas Imprescindibles En cualquier acuario Plantas falsas Bien acomodadas Y estos pequeñines Por supuesto Solo son juguetes ¡Sí! ¡Todos adentro! ¡No! ¡Wow! ¡Lo logré, Queenie! Al menos la decoración es buena ¿Para qué usaré esto? ¡Lo sé! ¡Una piscina cómoda para Queenie! Aquí será perfecto ¡Oh! Vamos a llenarla con bolitas De colores esponjosas ¡Excelente! ¡Tan lindas! ¡Más juguetes para ti! Este aguacate roll Te hará sentir mejor Lo pondré en la sala de juegos ¡Oh! Y por supuesto No podemos dejar de poner Una gran fotografía Aquí en este estante superior Y... Una bola disco Para nuestras fiestas ¡Queenie! ¡Queenie! ¡Hora de! ¡Bailar! ¡Un tour por la discoteca! ¡Ya! Fuente para beber agua Una cama mullida y acogedora Espacio de cocina con plantas La mejor de todas las salas de TV para gatos Un cuarto de juegos ultra moderno y lleno de color ¡Wow! Y tengo más Esta bola para rascar que compré en línea Incluso tiene una base de madera Un rascador de juguete giratorio para el mejor gato ¡Ja, ja, ja! También tenemos este juguete tecno para ti A encenderlo y a disfrutar ¡Oh! Si lo ponemos en el suelo todavía se mueve Tendrás horas de diversión ¡Oh! ¿Para qué es esto? ¿Ah? No funciona ¡Aquí voy! ¡Corre, corre! ¡Chica mala! ¡Ja, ja! ¡Au! ¡Au! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aus! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un robot de juguete! ¡Es hora de jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Me estoy mareando! ¡Suficiente! Último juguete ¡Es pesado! ¡No es tan tecno! ¡Wow! ¡Se expande muchísimo! ¡Wow! ¡Puedes hacer cualquier forma! ¡Un círculo es la forma correcta! ¡Y ahora la bolita para rodar! ¡Y todavía se expande! ¡Es realmente divertido! ¡No es para niños! ¡Es para gatos! ¡Oh! ¡Estabas durmiendo! ¿Está lista mi habitación? ¡Oh! ¡Esto es para ti! ¿Este castillo es para mí? ¡Wow, chica! ¡Realmente eres muy buena en esto! ¡Una hamaca! ¡Genial! ¡Oh! ¡Quiero llorar! ¡Ni Hello Kitty tiene esta casa! ¡Oh! ¿Qué es esta cosa púrpura brillante? ¡Solo quiero golpearla todo el día! ¡Una pelota en el cartón! ¡Genial! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Cielos! ¡No sé dónde empezar! ¡Mi propio tazón mullido! ¡Realmente piensas en todo! ¡Ahora veamos la otra habitación! ¡Oh! ¡Te amo! ¡Dulce juguete del cuarto de la tele! ¡Y si tengo sed! ¡Tengo una fuente! ¡En serio Grace! ¡Qué gran sala de televisión! ¡Qué comida fresca para gatos! ¡Wow! ¡Estoy en el cielo! ¡Los peces son raros, pero nadie es perfecto! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Estás vivo? ¡Ok! ¡Probemos la caja! ¡No hay privacidad aquí! ¡Tan cómoda realmente acogedora! ¡A ella le gusta muchísimo! ¿Veis? ¿Qué es esto? ¡Yo lo construí! ¡Déjame ver! ¡Por favor, no grites! ¡Es asombroso! ¡Una mariposa! ¿Qué hay ahí? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Privacidad, por favor! ¡Oh, no! ¡Es tan linda! ¿De verdad? Iré por mi medicina. ¡Sí! ¡De ninguna manera, Lola! ¡No me gusta ese estilo! ¡Es para TikTok! ¡Aquí viene ella! ¡Los perros son mejores! ¿Qué hay, chicas? ¿Han visto mi nuevo atuendo? ¡Los gatos son mejores! ¡Oh, construiré una habitación secreta! ¡Yo también! ¡Vamos, Kiki! ¡Odio a los perros! ¡Chicas! Tranqui. ¡Quiero la litera de arriba! ¡Yay! ¡Todo rosa para mi gatita! ¡Claro que no! ¡Yo quiero la de arriba! ¡Bú! ¡Decidamos esto como corresponde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tú ganas! ¡Ay! ¡Gatos! ¡De todos modos May no le tiene miedo a la altura! ¡Esto es tan placentero! ¡Qué buena madera! ¡Puedo usarla para la habitación! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡A Kitty no le gustan estas almohadas! ¡Adiós, señor Teddy! ¡Ja! ¡Soy azul! ¡Da-ba-di-da-ba-da! ¡Da-ba-di-da-ba-da! ¡Wow! ¡Se ve mejor de lo que pensaba! ¡Esto está pesado! ¡Pero se ve increíble! ¡A Kitty le va a encantar! ¡Ahí estás! ¡Ay! ¡Mi bebé! ¿Cómo va la habitación? ¿Cuándo estará terminada? ¡Oh! ¡Yo también te amo! ¡Wishy! 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 ¡Oh! ¡Naomi! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Incluso juntos se ven geniales! ¡Listos para decorar! ¡Sí! ¡Me encanta decorar! ¡Ah! ¡En eso lo tenemos! Este espacio para la puerta de perros es perfecto. ¡Wow! Es perfecto para él, pero falta algo. ¡Suerte que vi un tutorial de bricolaje! ¡Pan comido! ¡La entrada de Milo está lista! Este marco es increíble para gatos. Demasiado suave para Kitty. ¡Ya sé! ¡Aliento matutino! ¡Permiso! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Otra vez! Lo siento, papá. Solo necesito la parte que cepilla. ¡Claro! Lo importante. Ahora los pegaré por todo el borde. Así hago una puerta de cepillos. ¡Ahí está! Una puerta para cepillar el pelaje de Kitty. Me pregunto si funcionará para mí también. ¡Oh! ¡Wow! Es tan bonito y rosa. ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Estoy atascada! ¡Tira, Naomi! ¡Tira con fuerza! ¡Estoy tirando! ¿Lista? ¡Uno, dos! ¡La pared! ¡Ay! ¡Oh, lo siento! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Esas bellezas son perfectas para las paredes! Y solo necesito unos marcadores de colores. Coloco la plantilla y la coloreo con los marcadores. ¡Así! ¡Oh, linda como Kitty! ¡Wow! ¡Soy muy habilidosa! ¡Estas plantillas son geniales! ¡Lo hice en todas las paredes! ¡Se gusta Kitty! ¡Kitty! ¡Mua! Por supuesto, está durmiendo de nuevo. ¡Wow! ¡Yo también voy a hacerlas! ¡Ja! ¡Preparemos la plantilla para colorear! No se parece a Milo, pero es un perro a fin de cuentas. ¡Hecho! También hizo unas fadas negras para equilibrar el vecindario tan rosita. ¡Oh, sí! ¡Soy una artista! ¿Milo, te gusta? El azul combina con el rosa, ¿no crees? ¿Rosa? ¿En serio? ¿Quién lo hubiera adivinado? ¡El rosa es genial! ¡Wow! Haré algunos juguetes. Con este tubo pesado y esta cuerda. Haré un juguete para que se rasque. Solo ato la punta de la cuerda y rodeo el tubo con la cuerda. Bien apretado. Por supuesto que tiene que ser muy colorido, así que hay que pintarlo. Y estará listo para rascar. Juguete rascador para limar uñas. ¡Ay! Bueno, las uñas de Kitty. ¡Ay! ¡Ah! Quizá encontró un bicho. ¡Ah! ¡Yay! Sigamos haciendo nuevos juguetes para Milo. Necesitaremos la manga de un suéter viejo. Una botella vacía y algunos bocadillos también. Llené la botella con sus bocadillos favoritos. A Milo le encantan los huesitos. Una vez que esté lleno, pongo la tapa. Huele delicioso y también es muy ruidoso. Ahora cubro la botella con la manga. Como si fuera un brazo. A continuación, ato los bordes de una manera divertida para llamar su atención. ¡Listo! ¡Mira, Milo! ¿Quién? ¿Yo? ¡Milo! Yo ya no soy un niño, sino un hombre, Naomi. ¡Ay! ¡Ah! Mejor me voy. Y el mural de la familia está completo. ¿Qué más? ¡Vaya, la cama! ¡Permiso! ¡Estoy semi-desnudo! ¡Oh, Dios! ¡Es una almohada y un suéter viejo! Cubro la almohada con el suéter. Doblo la parte de la cintura para sostener la almohada. Y lleno el resto del suéter con algodón o cualquier otro relleno. Tiene que estar completamente lleno para que sea muy, muy cómodo. Luego, uno ambas mangas. Así, muy, muy apretadas. Ahora hay que acomodarla. Cada espacio tiene que ser acogedor. ¡Ah, listo! Aquí, entre la familia. Milo, ven aquí y prueba tu nueva cama cómoda. Es acogedora y parece que es para hombres adultos como yo. ¡Oh, mi pequeño bebé! ¡Ushí, ushí, 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 ushí! A mi Kitty le encanta dormir. ¡Ah! Tengo una idea. Uno, dos, vayas afuera. Las usaré junto con su almohada favorita para hacerle una cama. Hasta los colores combinan. Hago un nudo corredizo para la almohada, así. Para que quede como una hamaca. Y la cuelgo en el techo. ¡Uh! Cómoda y elástica. Gatita, prueba esto. Tu nueva cama. ¿De verdad, chica? ¡Ah! ¡Mira, es agradable! ¡Ay! ¡Ah! ¿Estás bien? Lo tomaré como un sí. ¡Ah! No importa. ¡Oh! Milo, ¿tienes sed? Bueno, me leíste la mente. ¡Mmm! ¿Cómo haría? ¡Oh! Lo vi en Ideas en cinco minutos. Un bebedero con correa de velcro y una botella de agua. Pego una parte de la cinta. La otra en una base prefabricada junto al tazón de agua. Una vez que esté ubicada, abro la botella. El agua fluirá y llenará el recipiente. Y una vez que está lleno, se detiene solo. ¡Chas, chas, 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 todo el mundo! ¡Mi bebé! ¡Ushi, ushi, 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 ushi! ¡Qué idea brillante! De todos modos, yo tengo un aparato. Esta fuente para mascotas con clase. Solo tengo que llenarla con agua y encenderla. Dispositivos perfectos para mascotas perfectas. Incluso parece una fuente de verdad. Toma, Kitty. Sé que tienes sed. Así que, prueba el agua fresca. ¿De una fuente? Mira, es fácil. Ah, Lola. ¿Estás ahí? ¿Sí? Es una fuente para beber. Solo te traía esto, en caso de que tuvieras sed. Gracias. De acuerdo. Lola, ¿dónde está mi comida? ¿Un plato normal? ¡Qué aburrido! No, no. Tengo algo para ti. Un nuevo juguete interactivo. ¡Wow! Se ve mejor que en el sitio web. ¡Wow! ¡Mira esto! Es un dispensador de comida interactivo. Retira la tapa y llénala con bocadillos. Luego, trábala. Así. Bien ajustada. Mira, Kitty. Es como un bol de plástico, pero tú debes golpearlo. Cada vez que lo golpees, te dará bocadillos. Me muero de hambre, Lola. ¡Oh! Se ve caro y elegante. Vamos, pelota. Dame ya mismo de comer. ¡Oh! Un juguete dispensador de comida. Ella se crea muy inteligente. Yo tengo algo mucho mejor. Un dispensador de comida para perros. ¡Wow! Se ve mejor que en el sitio web. Sí, vamos a intentarlo. Llena los agujeros con muchos bocadillos. Tienen que ser pequeños. Coloca cada uno en un agujero y cúbralos con las pequeñas tapas corredizas. ¡Milo! Ven a probarlo. ¿Y esta tecnología? ¡Mira! ¡Una colosina! ¡Wow! ¿Qué? Está lleno de delicias. ¡El paraíso! ¡Oh! ¡Es todo tuyo! ¡Ah! ¿Tan rápido? Llámame cuando haya más, niña. Hmm. ¿Es tan fácil? Creo que debería intentarlo. ¡Sí! ¡Con unos caramelos! Después de lavarlo, por supuesto. Y sobre un centro de mesa giratorio. Vamos a llenarlo con diferentes dulces. Tapas deslizantes. ¡Cúbranse! Pongamos más caramelos. ¡Excelente plato de aperitivos para las fiestas! Y con una flecha roja improvisada. ¡Niam, niam! ¿Cuál probaré? ¡Muéstrame mi suerte! ¡Super ruleta de golosinas! ¡Mmm! ¿Qué habrá debajo de la tapa en forma de corazón un puñado de Skittles? ¡Sí, mis favoritos! ¡Niam, niam, 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 ni Necesitas una cama más grande. Todos los autos tienen un neumático extra. Milo tiene solo una cama. ¡Perfecto! Haré una cama más grande con este neumático. Vi este truco en YouTube. Retira la cara interna de uno de los lados del neumático. Ahora pinta el neumático. Yo lo pintaré de blanco para que combine. Una vez que el color base está listo, ¡hora de decorar el neumático! La pintura en aerosol es mucho mejor para esto. ¡Vaya, a Milo le va a encantar! El naranja es su color preferido. Ahora necesitamos una almohada más grande para poner en el neumático. Puedes hacer una con tela y algún relleno. ¡Para que puedas medir la comodidad! Asegúrate de que la nueva almohada cubra todo el neumático y que sea cómoda. Es hora de ponerla cerca del sofá. Milo, ven a probar esto. ¡Me están acogiendo! Estoy confundido. ¿Eres un perro también? ¡Mira qué bonita es! ¡Milo, te encantará! ¡Esa sí es! También haré una cama para ti. Con esta vieja caja de madera. ¡Prefiero la hamaca! No te preocupes, la decoraré. Pondré tu manta favorita dentro para hacerla cómoda. Y con algunos juguetes y la decoración, ¡es una cama perfecta! No te olvides de poner unas calcomanías coloridas y divertidas para tapar la madera vieja. Y es como una cama nueva. ¡Mira! Combina con la habitación. ¡Perfecto, Kitty! Lola, ¿en serio? No estoy de humor. ¡Oh, vaya! ¿Qué estás haciendo? ¡Los juguetes! ¡Oh, vaya! ¿En serio, Kitty? ¡No me digas que no te lo advertí! Supongo que no te gusta. Necesitamos unas fotos nuevas e increíbles. ¡Vaya! ¡Haré el marco más genial! Solo necesito una cartulina y un marcador. ¡Te verás tan valiente y guapo! ¡Oh, mira lo que mami ha hecho para ti! ¡Hola, Milo! ¡Soy Cripto! ¡Mira! ¡Soy un super perro! ¡Oh, adorable! ¡Te ves tan lindo! ¡Vaya! ¡Sonríe para mamá! Ahora este ángulo... Ok, ya es demasiado. ¡Milo! ¡Mi pequeña estrella de Hollywood! ¿Por qué está haciendo tanto ruido? Voy a robar su idea. También tengo cartulina y marcadores. ¿Qué? Lola, eso tiene que parar. ¿Qué piensas? ¡Soy Batman! ¡Kitty, es para ti! Ven, una foto. Lo digo en serio, Lola, enloqueciste. ¡Oh, te ves tan linda! Déjame tomar una foto. Ni siquiera lo pienses. ¿Kitty? ¿Dónde está? Ahí estás. Hazte la muerta y se irá. ¿Qué opinas, Milo? Podrías hacerlo mejor, pero está bien. ¡Oh, tu habitación secreta combina con tu personalidad! ¡Es tan pacífica! ¡Oh, mi linda princesita! ¡Elegante como tu habitación secreta! ¡Oh, sí secreta! ¿Por qué tú sigues aquí? Mira, eres increíble, pero los gatos somos independientes. Déjame, ahí viene de nuevo. ¡Mi cuarto es mejor! ¿Qué? De ninguna manera. El mío es mucho mejor. Mi habitación es mejor. ¡No, mi habitación es mejor! ¡Mi habitación es mejor! ¡Mi habitación es mejor! ¿Qué? ¿Qué? El azul combina mejor con mi personalidad. ¡Oh, vamos a espiar allí! ¡Traidor! Mira, Kitty me dio su cama. ¿Deberíamos cambiar de habitación? Sí. Vamos a hacerlo. ¡Muévete, por favor! ¡Muévete! ¡Déjame pasar! ¡Oh! ¿Te gusta? ¡Te ves finalmente satisfecha! ¿Sabes qué? De hecho, me encanta tu positividad. ¡Oh! Deberías saber que te gusta más el rosa. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Incluso la vista es mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dame esa caja! ¡Seguro! ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oh, cielo! ¡Eres el mejor perro de todos! ¡Oh, Dios mío! ¿Y por qué pasó? Mamá, este perro me salvó. ¿Podemos adoptarlo? ¡Por supuesto! ¡Oh, déjeme salir! ¿Qué quieres? Estábamos afuera. Pero mi vejiga dice lo contrario. Déjame traerte algunos juguetes. ¡Oh, ya no aguanto más! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh! ¡Oh, las consecuencias! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a la playa! Ahora vamos a buscar dulces. ¡Entra, chico! ¡Hay que salir de aquí! ¡Te enseñaré! Espera, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Quieto ahí! Y traje una bata especial para ti. ¡Y champús! No, tiene que estar bromeando. Vamos, chico. Tómalos. Amigo, no puedo darme una ducha solo. ¿Qué? ¿No quieres brucharte? ¿Quieres que te acompañe? Mamá dijo que nos laváramos. Necesitas algo de... Lo haré. Ella sabe lo que hace. Yo también quiero un poco de eso. Vaya, no me veo tan estúpido. Disfruta de su comida. ¿Qué pasa, chico? ¿Tienes miedo de un pequeño plato de gato? Chicos, vamos, siéntate a mi lado. Ser llevado a lugares se siente fantástico. Entonces, Blake, esta es tu habitación. Adelante. Esto está muy cómodo. Me podría quedar dormido en cualquier momento. Necesito dormir. ¿Blake? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Estos sueños están saliendo de control. Mejor voy a descansar un poco. Blake. Pobre cosita. No puedo dejarte así. Déjame arreglar esto. Perfecto. Esta mujer piensa en todo. Bebí mucha agua hoy. Oh, esto se siente bien. Ok, a dormir un poco. Blake, es hora de refrescarse. No necesito esto. No soy humano. Tengo derechos de perro, ¿de acuerdo? No puedes traerme aquí. Solo... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, chico? Quiero irme y necesito ir al baño. Oh, ¿quieres ir a cortarte el pelo? Sí quieres, ¿verdad? Tú no entiendes nada, ¿verdad? ¿Dónde estás? No te preocupes, estoy aquí. Oh, qué hermoso. ¿Quién eres tú? Ten cuidado con eso. Asombroso. Son cinco dólares. Bueno, te lo mereces. I've been asking myself where I'm going. Wasn't sure if I couldn't find my way. See me wearing a crown. Watch me glory. Look at me now. I'll make my day. I'm the king of the world. It took me so long. Yeah, I found the king. I'm the cool guy you heard. I want you to belong. Only to me. I saw what I can be. ¡Buenos días, Blake! ¡Wow! Nunca me despierto tan temprano. ¡Vamos, Blake! ¡Vámonos! Arriba, arriba. ¿Dónde están? ¡Necesito encontrarlos! ¡Señorita, señorita, su hijo se ha ido! No te preocupes. Blake lo despertó. ¡Sister, buenos días! Está bien, entonces. Voy a hacer el desayuno. No hay necesidad. ¿Qué? No se moleste. Blake hizo el desayuno. ¡Wow! ¿No es eso agradable? Este es mi trabajo. No puedes hacerlo mejor que yo. Conozco tu debilidad. Esto no es lo que quise decir. Esto es lo que quise decir. Esto debería funcionar. ¿Esto es un regalo? ¡Cuántas delicias! Así que eres el favorito, ¿eh? ¡Ups! Esta loca, señora, ¿por qué haría eso? ¿Qué pasó aquí? Blake, ¿qué hiciste? Blake. No fui yo, fue ella. Veamos quién miente. ¡Oh, no! 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 ¡Estás despedida! ¡No pagaré por eso! ¿Te gusta este? ¡Oh, tal vez este! Chicos, estoy cansado de esto. No he estado fuera por mucho tiempo. ¡Elige este! ¿A dónde va? ¡Blake, no! Aquí estás. ¿Qué estás haciendo con él? Encontraste a mi perro. Sí, sí, fui yo. Yo lo encontré. Ahora no, Leo. Invítala a salir. Oh, sí, sí. ¿Te gustaría dar un paseo? ¿Qué acaso se van a ir sin mí? ¡Espérenme, chicos! Oh, las acciones de Lala Salchichas han bajado su precio. ¡Blake! ¡Blake! ¡Ah, ahí estás! Mañana iremos a la escuela. Pero necesitamos un buen disfraz. ¡Ay, esto no funcionará! No, tengo que ayudarlo otra vez. Ay, ¿cómo puedo hacer esto? ¡Ay, Blake, es una buena idea! ¡Iremos a la escuela! Siempre quise ir a la escuela y verla. No se permiten, perros. ¡Alto! ¡No se permiten botanas! ¡Adelante! No te daré mis papitas. ¡Buenos días, director! ¿Algún perro hoy, Gary? No, señor. ¡Bien! No habrá perros en mi escuela. ¡Shh! Lo siento. Necesitas aire. ¡Huelo algo delicioso! ¡Blake, no! ¿Y? Lo tengo. ¡Alergia! ¿Alguien trajo a un perro? ¿Qué hay en tu bolso? Va a ser frío en la tarde. ¡Aléjalo de mí! ¡Sí, señora! ¡Hola, clase! Díganme, ¿alguien trajo a un perro? ¡Tengo mucha hambre! ¡Tarde o temprano! ¡Encontraré a ese perro! ¡Todos los perros! ¡Aman los premios! ¿Qué es esto? ¿Y por qué está esto aquí? ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos, rápido, entra! ¡Bingo! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí dentro? ¡Es importante no ladrar ahora! ¡Rayos! ¡No pude evitarlo! ¡Te tengo! ¡Blakey! ¡Mira lo que encontré! ¡El perro se va a casa! ¡Y tú! ¡Reportado! ¡Esto! ¿Es tu primera vez aquí? ¡No! ¡Guau! ¡Y eso que traje a mi perro una vez! ¡Oh! ¿Tienes un perro? ¡Amo los perros! ¡Mira! ¡Tienes un buen chico! ¡Ay, no, no, no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no hay forma de salir de aquí! ¡Ay, me pasé de sal otra vez! La próxima vez pondré menos. ¡Guau, Zack necesita mi ayuda! ¡Ay, no puedo verlo! ¡Es tan triste! Necesito encontrar la llave. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, son tantas galletas! ¡Ay, Dios, qué delicia! ¡Ah, eso fue más fácil de lo que pensaba! ¿Por qué contactarán a esta gente? ¡Blakey! Un techo de menos nos vemos hoy. ¿Qué? Eh, yo, yo, yo solo... ¡Me engañaste! ¡Y no me llames más! Ojalá fueras mi novio. Quiero llevarte a casa. Ven conmigo. Parece que mi deseo se hizo realidad. ¡Buen chico, buen chico! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Ciencias? ¡Ahora vamos a jugar! ¡Oh! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡No hay forma de esconderme! ¡Creo que vi un perro! Mamá, ¿es solo tu imaginación? Ok, 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 vamos. Las correas son para niños. Creo que lo necesito. ¡Lo siento! ¡Lo siento! Estoy tan cansada del trabajo. Trabaja, camina, camina. ¿Alguien dijo caminar? ¡No, no, 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 no! ¿Qué debo darte de comer? ¡Esto es para ti! ¡La comida sana es muy rica! Nada de comida del suelo. Ok, 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 cálmate. ¿Quién es un buen chico? Volveré pronto. ¡Ella me olvidó! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ella regresó por fin! ¡Ella regresó por fin! ¡Ella regresó por fin! ¡Te extrañaré! ¡Hola, Zack! ¡Mira lo que he traído! Ahora necesitas una ducha. ¿Por qué? Sí ¿Qué? ¡Maya! Sí Así que esto es papel higiénico De aquí, vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué hiciste? Necesitamos corregir esto Asegúrate de limpiar este desastre, jovencita Ok, vamos a jugar Me esconderé y tú me buscarás, ¿ok? ¡Ven a buscarme! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde sacaste eso? ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Perro malo! Está bien Lo limpiaré más tarde Es solo la televisión, Zack ¡Porro malo! ¡Muy bien, vamos! ¡Chico malo! ¡Chico malo! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Delicioso! ¡Una espinilla! ¡Necesito arreglar eso! ¡Funcionará! ¡Oh! ¡Oye, Zack! ¡Renájate! ¡Soy yo! ¡Maya! ¿Qué está pasando ahí? ¡Todo está bien, mamá! ¡Shh! ¿Lo quieres? ¡Buen chico! ¡Papé! ¡Muévete! ¡Toma esto! ¡Ayútor! ¡Será una larga noche! ¡Ok! ¡Vamos! Servicios de cuidado de mascotas Preparación ¡Vamos, Zack! Lo que significa... Mejor lo hago yo ¿Cómo podría él? ¿Qué es esto? ¡Es mío! ¡Vamos, Zack! ¡Vamos, Zack! ¡Tenemos una foto! ¡Oh! ¡Tan linda foto! ¡Espera! ¡Melissa es mi hermana! ¡Mira! ¿Lo ves? Yo no te engañaría ¿Zack? ¡Sí! ¡Este es el perro que perdió mi hermana! ¡Maya! ¿Dónde estás? ¿Un perro en la casa? ¡Él es tan lindo! ¡No! ¿Qué? ¿Mi novia es un gato? ¡Tengo que verlo! ¿Los ojos están bien? ¡Leamos un poco más! ¡Sin cola! ¿Qué hay del pepinillo? ¡Luna! ¡Vuelve acá! ¡Bajarás en un segundo! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Luna! ¡Me preocupé mucho! ¿Qué es ese ruido? ¡Hola, papá! ¡Ella es mi novia Luna! ¡Mucho gusto! ¡No lleguen tarde a la escuela! Creo que eres un gato. Creo que tienes hambre. ¡Comida para gatos! ¡Perfecto! ¡Luna! ¡No toques la flor! ¡Disfruta! ¡Espera! ¡Creo que no tienes hambre! Parece que necesito más cosas de gato. ¡Eso fue rápido! ¡Luna! ¡Es para ti! ¡No es cierto! ¡Los gatos aman las cajas! ¿Te gusta? ¡Oye! ¡Oh! ¡No! ¡Es el sofá favorito de papá! ¡Espero que funcione! ¿Qué te pasa? ¿911? ¡Eso fue raro! ¡Yo te salvaré! ¡Eso fue raro! ¡Luna! ¡Tu pelo! ¡Luna! ¡Es el sofá! ¡Quedate quieta! ¡Luna! ¡Para por favor! ¿Quién quiere pasar al pizarrón? ¿Luna? ¡Ve! 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 ¿Puedes resolver este problema? ¡No! Ok, tómate tu tiempo. Luna, ¿dónde vas? ¡Perdone! ¡Zack! ¡Luna! ¡Estás asustada! ¡Luna, no puedes hacer pis aquí! ¡Zack! ¿Cómo explicas tu comportamiento? Bueno, ya sabes, yo solo estoy... ¡Luna, no puedes hacer pis aquí! Ok. Si el jitomate es una fruta, el cachote es un smoothie. ¡No lo hagas! ¡Luna! ¡Bú! ¡Quieres salir! ¿Qué esperaba? ¡Gatos! ¡Hola, paparazzi! ¡Quiero privacidad! ¡Este no es mi lado bueno! ¡Sonríe, gatita! ¡No, mamá! ¡Ella no tiene hogar! ¡Nada de gatos, Tom! ¡Sabes que soy alérgica! ¿Qué? ¡Hola! ¿Aún estás ahí? ¡Ya se fue! ¡Cuidado, mi pelazo! Lo siento por esto, cariño. ¡Vos a casa! ¡Excelente! ¡Ella nunca lo sabrá! ¡Toma, espera! ¡Sí, mamá! ¿Qué hay en tu bolso? Bueno, ya ves cosas de la escuela. ¿Qué cosas de la escuela? Se ve extremadamente pesado. Hay un montón de... de libros. ¿Qué es ese olor? ¡Es el olor de las matemáticas, mamá! ¡Tu bolsa está sucio! ¡Hacialo y lávalo! ¡Oh, no! ¡Achú! ¡Tom! ¡Oh, no! ¡Ella está en mi cola! ¡Dispara! ¡Achú! ¡Achú! ¡No trajiste al gato, Tom! ¡Dime! ¡No, toma! ¡Achú! ¡Son para ti! ¡Achú! ¡Llévate eso! ¡Soy alérgica! ¡Ok! ¡Siempre funciona! ¡Eso estuvo cerca, Judy! ¡Esta es tu nueva habitación! ¿Te gusta? ¡Ameja! ¡Me he secuestrado! ¡Debes tener hambre! ¡Oh, ahora que lo mencionas! ¿Tienes salmón? ¡Con un poco de leche, por favor! ¡Dame un segundo! Vamos a ver qué tengo... No, esto es para más tarde. ¡Ajá! ¡A ella le encantará! ¡Es para ti! ¡Oh, impresionante! ¡Aton! ¡Tom! ¡Oh, no! ¿Dónde lo voy a tirar? Lo siento. Judy, tenemos que esconderte. ¿Soy la prisionera? ¡Deprisa! ¡Tom! ¿Me escuchaste? ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde! ¿Ahora qué? ¿Lista? ¡Tom! ¿Dónde estás tú? ¡Achú! ¡Tom! ¡Hola, mamá! ¿Qué pasa? ¡Estás sonriendo! ¡Tom! ¡Aquí! ¿Qué te dije? ¡Achú! ¿Por qué está esto aquí? ¡Achú! ¡Te dije que soy alérgica! ¡Achú! 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 ¡Bien, Judy! ¡Ah! ¡Vacío! ¿Qué? ¡Tengo que encontrarla! Si yo fuera gato, ¿dónde me escondería? ¿Dónde está? ¡Mucho polvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me olvidé de eso! ¡Guau! ¡Había guardado esto para mi futuro gato! ¡Esto la mantendrá relajada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aún funciona! ¡Se siente tan bien! ¡Ah! 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 ¡Ya sé dónde estás! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme! ¿Tienes miedo de esto? ¡Ya se fue! ¿Ah? ¿Dónde está tu plato? ¿Qué? ¡Ah! Necesitaré algo más. ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Ya sé qué hacer! ¡Un plato real para la princesa Judy! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Salmón! ¡Mmm! ¡Has seguido más! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Ja! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡Es! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué tal se siente? ¡Ew! Este gato necesita un peluquero. ¡Ja! Necesito otro artilugio. ¡Ja! ¿Es esto? ¡No! 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 ¡Tarás! ¡Sabía que lo tenía! ¡Hora de peinarte! ¡Prepárate, Judy! ¿Eso es necesario? ¿Sabes que puedo hacerlo yo misma? ¡Es muy bueno! ¡Es un práctico artil... ¡Tom! ¡Necesito esconderte! ¡Otra vez más! ¡Tom, el almuerzo está! ¡Oh, Tom! ¡Hola! ¡Estoy haciendo mi rutina de cabello! ¿Qué te pasa? ¡Oh, es para cabello rizado! ¿Qué? ¡Mi cepillo está roto! ¿Sabes qué? ¡Tanto internet te está volviendo loco! ¡Es verdad, mamá! ¡Vamos! ¡Cepilla, cepilla, cepilla, cepilla! ¡Ya se fue! ¡Wiki, wiki, mi princesa! ¡Oh, vaya, hermano! ¡Oh, mi diente! ¡Mi mano! ¡Oh, lo siento! ¡Descuida! Podemos arreglarlo. Solo hay que succionarlo. ¡Qué práctico! ¡Alguien está perdiendo los dientes! ¡Wow! ¡Mira esto, Judy! ¡Quiero mi diente! ¡Dejémoslo para el hada de los dientes! ¡Rada! ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! Si tienes suerte, te llevarás una sorpresa. ¡Wow! ¡Espera! ¿Y mi historia para dormir? ¡Buenas noches! ¡Wow! ¡Eso es polvo de hada! ¡Soy el hada de los dientes! ¡La más poderosa de la vida! ¡La, la, la! ¡La colección de los dientes! ¿Oigo algo? ¡Un diente! ¡Un diente y una nota! ¡Qué hermoso! ¡Esto es para ti, princesa! ¡Otro diente para mi colección! ¡Es tiempo de que me vaya, preciosa! ¡El baile final! ¡Una profesional de TikTok! ¡Hasta el próximo diente! ¡Buenos días, preciosa! ¡Este chico está clínicamente loco! ¿Estás lista? ¡Un regalo para ti! ¿Estás bromeada? ¡Wow! ¡Oh! ¡Un aguacate! ¡Es una pequeña sorpresa de hierba gatera! ¡Ah! ¡No huele a atún y a salmón! ¡Wow! ¡Sabor a ratón! ¡Es de otro planeta! ¡Judy! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Esos colores! ¡Veo un olor! ¡Judy! ¡Despierta! ¡Wow! ¿Por qué nunca me dijiste que también eras un gato? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Oh, bueno! ¡Tom! ¡Ah! ¡Hay que esconderte! ¡Panda, panda, panda! ¡Tom! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Necesito uno de esos! ¿Para qué? ¡Para una fiesta de disfraces! ¡No tengo nada que ponerme! ¡Judy, no, por favor! ¡Usted es perfecto! ¡No recuerda haber comprado este panda tan feo! ¡Oye, men! ¡Lo que se dé contigo! Creo que este es mejor. ¡Ok! Creo que tienes razón. Eso estuvo cerca, Judy. ¿Tom? ¿Ah? ¡Tira a ese feo panda a la basura! ¡Está bien, mamá! ¡No te preocupes! ¡No eres una basura! ¡Todo me da mal! ¡Nadie te va a lastimar! ¡Lo prometo! ¿Tom? ¿Ahora qué? ¡Deja de esconderte! ¡Sé que tienes un gato! ¿Qué? ¿Qué gato? ¿Ah? ¡Guau! ¿Debes ahora? ¡Yo soy el gato! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Sácalo de aquí! ¡El señor Stevens perdió a su gato! ¡Sí! ¡Vi tu TikTok y lo reconocí! ¡No! ¡Ella me ama! ¡Dámela! ¡Mamá! ¡Salgo! ¡Lo siento, cariño! ¡Ella debe irse! ¡Bueno! ¡Ella no me quiere aquí! ¡Descuida, chico! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡Espere! ¿Qué? ¡Tantos recuerdos! ¡Tenga! ¿Qué es esto? ¡Tenga! ¡Le encantan los masajes! ¡Claro! ¡Esto! ¡Es su pop-it favorito! ¡Y su juguete! ¡Y su pijama favorito! ¡Alto! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Debo irme! Lo siento, cariño, pero es su dueño. ¡Te odio! ¡Oh, cariño! ¿Qué? ¡Olvidó su sombrero! ¡Espera un momento! ¿Qué? ¡Tom! ¡No quiero que me hables! ¡Tienes que ver esto! ¡Mascotas Lala, vendedor de mascotas! ¡Gran venta de mascotas! ¡Hoy a mitad de precio! ¡Es este lugar! ¡Averigüémoslo! ¡Oh, hola! ¿Cómo puedo ayudarles? ¡Vinimos a adoptar un gato! ¡Sí! ¡Déjeme revisar nuestras opciones! ¡Oh, lo siento! ¡No hay gatos! ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú tienes a mi Judy! ¡Tranquilo, cariño! ¡¿Cómo refugio no tiene mascotas?! ¿Qué es eso? ¡Lo siento! ¡No puedo hacer nada! ¡Cuarto de mascotas! ¡Necesito entrar! ¡Tú vas a ayudarme! ¡Por favor, que no me vea! ¡Que no me vea! ¡Sí! ¡Está abierto! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es eso? ¡Las cosas de Judy! ¡Tú! ¿Judy? ¿Cuarto de mascotas caras? ¡Ella debe estar aquí! ¡Wow! ¡Tom! ¡Ayúdame a ti! ¡No hay hierba gatera! ¡Judy! ¡Te sacaré de aquí! ¡Wow! ¡Date prisa! ¡Vámonos! ¡Descuida! ¡Soy yo! ¿Te crees muy listo? ¡Me robaste mi gata! ¡Te matiste con la gata equivocada! ¡Haremos que te arrepientas! ¡Wow! 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 ¡Hermosa cara! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres un gato falso! ¡Oh! ¡Este chico! ¡Mamá! ¡Enciende el auto! ¡Tranquila, Judy! ¡Vengan aquí ustedes! ¿Dónde está? ¡Eres una mentirosa! ¿Qué? ¡Date prisa! ¡Ya no vale la pena! ¡No dejes que se escape! No me pagan suficiente por esto. ¡Mamá! ¡Date prisa! ¡Estoy tan malada! ¡Deténganlo! ¡No irás a ningún lado! ¿Qué? ¡Ayúdame, mamá! ¡Este gato es mío! ¡Ha sido un chico muy malo! ¡Se lo tiré a tu madre! Eres mi heroína, mamá. Y la mía también. Ahora estamos a salvo. ¡Canta el rosa, mamá! Pero, mamá, ¿y tu alergia? No te preocupes. Soy alérgica a las flores, no a los gatos. Entonces, ¿qué tienes especial, Judy? Te mostraré. ¡Guau! ¡Hora del espectáculo! ¡Oh! ¡Se va a lastimar! ¡No! No te preocupes. Dale una oportunidad. ¡Esta es mi divina especial! ¡Una taza de frutas! Ahora guarda el relleno para más tarde. Ahora un poco de sandía. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mézclalo todo con un delicioso refresco! ¡Un gato haciendo cocteles! ¡Guau! ¡Y aquí lo tienes! ¡Guau! 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 ¡Es delicioso! ¡Te lo dije, mamá! ¡Ah! 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 ¡Ah!